Seguimos, seguimos. Buenas tardes. El señor me lo bendiga a todos. Para mí es un placer llegar aquí a su casa. Igualmente. No es la mía, pero... Mira, ma. Pasen para allá, mamá. Pasen para allá, señora. Venimos a entregarle algo a la doña. Mamá, mamá. Ya la va a hacer, ¿por qué? La doña, mamá, es el estudio. Gracias. Pero todavía falta. A ver, el otro hay de esos judíos a nombre de la fundación. Quítese, vengan. Feliz Navidad. Felicenciada, dime, no me habló de usted, no comprometíme. Aquí está. Y le vamos a seguir dando vueltas, ¿de acuerdo? Ok. La fundación... Y esperamos, esperamos con la fundación más adelante. Cuando tenemos, si Dios quiere más fuerte, le demos una mano a mí, con la casa. Con la casa, suena. Sí, si no me envió un video y por eso es que estamos aquí. Ok. Aquí está la fundación Robert Roa, con la sensibilidad de su gente. Sí, sí, tranquilo. Después vamos a venir a tomarnos un cafecito, ¿de acuerdo? Si quiere que se lo vuelva ahora mismo. No, gracias, mamá. No, porque nos están esperando. Seguimos recorrido aquí en Montanza. Ok. ¿De acuerdo? Sí. No, gracias, mamá. Feliz Tandy, feliz Día, feliz Navidad. No, gracias. No, gracias.